La gente no se da cuenta que no es fácil estar sentado en una oficina, como me dicen a veces, está sentado acá y está todo bien. No, no es fácil. No es fácil porque con 40 pesos que estamos cobrando hoy, medialmente la gente no se da cuenta que un litro de gasoil vale 18 pesos. Y se complica, se complica porque necesitas unos cuantos litros de gasoil para llegar acá y para venir. No sé lo que está cobrando un remis hoy, pero yo creo que 40 pesos no es nada a lo que está cobrando un remis. Así que bueno, espero que la gente entienda, comprenda. Antes no tenían cómo venir a salto o por ahí venir en remis, hoy tienen un transporte urbano, creo que habría que cuidarlo. Estamos con posibilidad de trabajar también en Indar, estamos tratando de ver cómo podemos llegar a ser la ciudad de Indar. También eso nos pondría también en una balanza un poco más fácil, más ágil para poder seguir trabajando. Indar tiene un poco más de capacidad de habitantes y eso por ahí nos daría la posibilidad de que el boleto es un poquito más caro, pero traer un poco más de gente, un poco más del movimiento y que la empresa pueda seguir trabajando en salto. Esa es la idea. Luego, lo de la escuela, estamos con todos los horarios de la escuela de GAN, estamos trabajando con los chicos de GAN, con toda la escuela agraria. Se están llevando 100, 120 chicos entre becados y no becados, entre chicos que viajan de salto y chicos de GAN, estamos llevando 120 chicos más o menos. También estamos ahí hablando con los concejales de parte mía por el tema del boleto estudiantil, que creo que habría que darle un debate a eso. Creo que tendríamos que ponerlos todos de acuerdo y darle un debate para que los chicos puedan ir a estudiar donde ellos quieran, no donde los padres pueden llegar a llevarlo. O hasta donde llegan los padres en pagar el boleto para poder mandarlos. Creo que es importante el boleto estudiantil. Bueno, tal vez lo saqué en la provincia, porque Capital Federal ya lo sacó. Capital Federal, se hizo una prueba piloto en La Plata. Creo que habría que darle un debate a eso, entre los concejales, consejeros escolares, entre nosotros, entre las autoridades escolares. Habría que darle un debate para ver cómo se lo puede manejar y darle la posibilidad a los chicos que puedan ir a la escuela que ellos quieren. Bueno, arrancamos las clases con una matrícula de la escuela agraria y llegaron las vacaciones de invierno, empezaron las vacaciones, después de las vacaciones de invierno, y perdió la escuela de GAN un 50% de la matrícula por el costo del boleto. O sea que eso te da la pauta que por ahí habría que darle un debate, una charla, buscarle la vuelta, ver cómo se pueden hacer los fondos para que los chicos puedan ir a la escuela donde los chicos quieran. Sí, generalmente subvencionando el transporte. Totalmente. Yo creo que hay dos escuelas que habría que tener en la mira y que cuidar y que darle mucho privilegio. Una es la escuela de GAN. ¿Por qué la escuela de GAN? Porque estamos en una zona agrícola ganadera y creo que es la única escuela agraria que tenemos en la zona. Y la otra es la escuela técnica. ¿Por qué la escuela técnica? Y porque nos enseña un oficio. Y porque todos no nos podemos ir a estudiar. O todos no tuvimos la oportunidad de ir a estudiar. Y por ahí, con la escuela agraria aprendés un oficio, aprendés a trabajar en el campo, aprendés alguna actividad del campo. Y con la escuela técnica aprendés un oficio, aprendés a soldar, carpintería, motores. Por ahí me acuerdo de alguna actividad de más, yo fui a la técnica. Alguna cosa más que se hacía ahí adentro. Yo creo que esa sola escuela habría que darle la posibilidad de que los chicos puedan tener la matrícula necesaria y que puedan llegar los chicos a estudiar ahí. Porque dentro de todo le enseñan un oficio. Todos no tenemos la posibilidad de no estudiar.